El Papa condenó el asesinato de Daria Dugina. Era la hija de un filósofo ruso y colaborador de Putin, Alexander Dugin. Habló de ella para denunciar el círculo vicioso que lleva a los dos bandos de una guerra a cometer atrocidades. El Papa llamó delinquente. A todos aquellos que se benefician de la guerra, también económica y comercialmente, dijo que destruyen la vida y recordó, tras seis meses de invasión de Ucrania, a los niños cuya vida ha cambiado por la guerra. Durante la audiencia, el Papa concluyó su catequesis sobre la belleza de la ancianidad con un mensaje de esperanza. Reflexionó sobre la asunción de la Virgen. Esta audiencia general precede al consistorio del 27 de agosto. Después, el Colegio Cardenalicio contará con 20 nuevos miembros.